El virus del ébola está causando alarma en las consultas médicas. Ayer en mi consulta, por ejemplo, un par de pacientes ya que tenían unos síntomas de tipo pseudogripales, pues tenían miedo de tener el ébola. La gente está muy asustada. En los boxes hay personas que ven a una persona que está tosiendo al lado y es una persona morena, pues ya están asustados. No tendrá algo, me pueden cambiar de box. Los médicos consideran que a la sociedad le falta información y a los profesionales formación. En el centro hospitalario donde trabajo acudió un paciente con una sospecha y la verdad es que la actuación fue muy caótica porque nadie sabía muy bien cómo tenía que actuar. A nosotros nos han dado simplemente una hojita diciéndonos lo que es el ébola. Nos han enviado unos trajes que vienen esterilizados, pero nadie nos ha explicado ni cómo se ponen ni cómo se utilizan. Y coinciden, no les parece bien echarle la culpa a la enfermera contagiada. Las medidas de seguridad han dejado un poco a que desear. Creen que el fallo fue repatriar a los dos misioneros. El virus nunca se tuvo que mover. Esos pacientes estaban atendidos por unos médicos que sabían más de ébola que el mejor médico del hospital Carlos III. Por eso opinan que es en África donde hay que hacerle frente al virus. Hoy no hay otro tema de conversación en el Palacio Euskalduna. Incluso han impartido un taller sobre el ébola dentro del Congreso Nacional de Médicos de Atención Primaria.